Música Pongue, porque ya no soporté todas tus mentiras, ni memoria me las he Porque, no le matas a él, que te diga te amo, como te dije ayer Ayer que te amaba, que en mi vida andaba, ayer que se tía, que todo valías Ayer que curamos, que nunca la mira me lastimarías Hoy vivo tomado y desesperado, ya quiero sacarte de mis pensamientos No logro brilarte, te meto si digo, que déjele amarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago Paña no ir a buscarte Pensé, ese día que terminé Que ya habías cambiado, pero me equivoqué Porque, no le matas a él A ver si le cuentas, lo que me dijiste ayer Ayer que te amaba, que ni ni la andaba Ayer que se tía, que todo valías Sabes que curamos, que nunca la mira me lastimarías Hoy vivo tomado y desesperado, ya quiero sacarte de mis pensamientos No logro brilarte, te meto si digo, que déjele amarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago Paña no ir a buscarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago Paña no ir a buscarte Y la verdad es que te amo, que me digan como le hago